Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a un nuevo video, este va a ser un vlog de mis vacaciones, vuelta al pueblo, a mi topes No sé por qué no grabé intro, pero bueno, este video está un poco chistoso ya que mis vacaciones fueron muy largas Obviamente no grabé todo, así que solo hay algunos clips de las cosas que hice, acá estoy en el avión Viajé con Kevin y pues apenas llegué había una reunión de jóvenes de la iglesia ahí en el patio de la casa Entonces pues también les grabé eso Y pues sí, bienvenidos a este video, espero les guste, va a ser un poco extraño porque no están como completos los clips Pero bueno, así fueron mis vacaciones Bueno, hoy es el día 2 de estas vacaciones, los dan vacaciones Hoy están haciendo una actividad con los para adolescentes y adolescentes en la casa, estuvimos un rato Pero ahorita vamos a ir al río, ¿cierto Juan? Vamos a ir al río, ya tengo la pinta para bañarnos Estamos en el aeropuerto Día casual en el aeropuerto Día casual en el aeropuerto Aquí estamos con la señorita Y vamos a ir al río a bañarnos Y hoy en la noche y culto va a ser el primero pues de... desde que llegué Entonces sí, así vamos No puede ser el primero pues de... Opusión, ocupá En ese momento Haces y vuelco Opusión,pek Que no había tenido hijos Que no había sido desamparante Que no había tenido hijos Que no había sido…. No hay es Andalucía Gracias por ver el video. 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 ¡Me estoy asando! ¡No! 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 Sí, también me la pasé metida en el río todo el tiempo. Me encanta a mí, tú por el río, la playa, la iglesia, todo. También en mis vacaciones fuimos a la gira en Caruru. Voy a dejar el video por aquí para que vayan y lo vean. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga.